Black Mamba se llevó el quinto maratón de fútbol 7 goles de esperanza en Villarrubia de los Ojos. El nuevo municipal se ha llenado de ambiente durante todo el fin de semana, disfrutando de los 22 equipos llegados desde Malagón, Daimiel, Fuente del Fresno, Almagro y, como no, desde la propia localidad, que ha dejado el listón bien alto alzándose con la copa. Éramos un grupo de chavales de los juveniles de aquí de Villarrubia, que hemos dicho de hacer un equipo, nos hemos apuntado y no sabemos ni cómo hemos salido campeones. Además de 500 euros para los ganadores, hubo premios para el resto de semifinalistas por un total de 450 euros, además de trofeos, para el menos goleado o el pichichi de la competición. Este torneo, que nació entre los costaleros de la Hermandad Virgen de la Esperanza, sigue creciendo año tras año. Esto comenzó en el año 2015, cuando mis hermanos costaleros decidimos comprar o regalar a nuestra Virgen un manto profesional. Entonces decidimos hacer varios eventos y surgió la maratón. Es una competición que yo creo que es más de hermandad, más que el aspecto competitivo. Entonces, si te das cuenta, vienen muchas familias, estamos en la final, las gradas están llenas. Y es que la competición pasa a un segundo plano en este tipo de eventos, donde lo más importante es la convivencia entre vecinos locales y de municipios cercanos. Yo creo que está bien que se hagan estas cosas, porque al final la gente viene, sale de su casa, disfruta viéndolo y, como podéis ver, está todo lleno de gente y de todo. Entonces yo creo que está bien que se haga este tipo de cosas. La recaudación del evento, por otro lado, está enfocada en los gastos de la hermandad, sin olvidar una parte que va destinada a obra social entre las asociaciones villarrubieras. Desde la organización se agradeció el apoyo económico de numerosas empresas privadas, así como el del ayuntamiento local, que aporta ayuda en el aspecto logístico y de personal. Y de esta manera, tanto la combinación de ayuntamiento y hermandad hace que todo esto sea posible y salga de una manera tan espléndida como sale habitualmente. Desde el ayuntamiento muy contentos de volver de nuevo a retomar estas actividades deportivas en todos los ámbitos. Y, por supuesto, con estos goles de la esperanza, que queremos reflejar esa esperanza de volver de nuevo a seguir fomentando el deporte en nuestra localidad. Al finalizar el encuentro, los más pequeños también tuvieron protagonismo, recogiendo sus medallas los inscritos al campo de fútbol local. La organización no quiso olvidarse de nadie, ya que muchas personas han hecho posible el evento, sorprendiendo con medallas a las empleadas de limpieza, que ganaron por goleada el partido contra la suciedad durante todo el torneo.